Es un área de transformación porque es una institución que sustenta sus transformaciones en la investigación y en experiencias diseñadas bajo el modelo de Design Thinking, donde se prototipa en términos de experiencias pilotos, se evalúa bajo principios de viabilidad académica y económica, existe un comité profesional responsable de evaluar la proyección y la escalabilidad de las propuestas, y en la medida en que eso está evaluado, pueden y avanzan hacia la transferencia de esas propuestas el paradigma de innovación abierta que sustenta a LELIN, que tiene que ver con esta idea de no solamente la innovación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, sino también de afuera hacia adentro de la institución. Así que muchísimas gracias por todo lo brindado y por todo lo que vendrá, porque seguimos apostando a la UOC para, a través de esta asociatividad, seguir construyendo en forma colaborativa. Gracias por ver el video.